Y bueno, pasamos a un tema, a un cambio de tema radical. El año pasado la Oficina del Consumidor Financiero recibió más de 4 mil consultas de parte de los usuarios, de los clientes de las entidades financieras. Este número representa un incremento del 80% de quejas en comparación con el 2018. Para hablaros en detalle del porqué de este aumento y cuáles son las principales quejas de los consumidores financieros, tendremos en la entrevista de fondo a Ernesto Solano, quien es abogado de esta oficina, para que nos dé todos los detalles sobre este subidón en las quejas de todos los clientes financieros de nuestro país. Vamos a ver entonces de qué se trata. Bueno, muy contento de tener a un profesional en derecho que pertenece a una oficina que de repente no es tan conocida, como es la Oficina del Consumidor Financiero, en la que hoy vamos a tratar de explicar en detalle qué se hace y cómo funciona. Así que bienvenido y buenos días, don Ernesto. Buenos días, don Marlon, y a todas las personas que nos ven desde sus hogares. ¿En qué consiste y qué labor hace la Oficina del Consumidor Financiero? Bueno, la Oficina del Consumidor Financiero es una instancia privada de autorregulación que busca canalizar las inconformidades que tienen los consumidores con las entidades financieras afiliadas a la oficina. Lo que busca precisamente es resolver las disputas y también promover la educación financiera en los ciudadanos. Para nadie es un secreto que el tema de la educación financiera actualmente es un problema y bueno, nos hemos dado la tarea de promoverla con sanas prácticas. Además, también básicamente nuestra función del día a día es resolverle a esos consumidores esas disputas con las entidades financieras que, bueno, también en los derechos. Todo el mundo se preguntaría, qué interesante esta labor que ustedes hacen, pero qué pasa si no están afiliados a ustedes. Bueno, de igual forma se le brinda una orientación a ese consumidor para que sepa a dónde acudir y cuáles son sus derechos. Si la entidad es afiliada a la oficina, nosotros con mucho gusto podemos canalizar la queja. Nosotros lo que hacemos es elevarla a un punto de enlace, que es una persona que trabaja en la entidad financiera, que ya conoce todo el tejido y maneja la organización y sabe que si es una inconformidad por un tema de un seguro, bueno, sabe a quién acudir. Versus si la persona va a una sucursal, deposita la queja y bueno, pueden pasar meses y no les resuelven. Entonces ya nosotros sabemos a dónde acudir, ya tenemos ese enlace. Entonces, ¿cuántas instituciones financieras tienen ustedes, digamos, en su causa? Y si me podría hablar tal vez como de porcentajes de existencia y no existencia, sería de mucha claridad para la audiencia. Bueno, actualmente son los bancos privados y dos cooperativas, que son las más grandes, que es Copeandi y Copenhague. Como les digo, la ventaja de que estén afiliadas es que nosotros podemos intervenir, podemos tocarle la puerta. De hecho, si la respuesta que le brinda la entidad afiliada es desfavorable para los intereses de ese consumidor, nosotros como oficina podemos emitir un pronunciamiento. Y ese pronunciamiento es de acatamiento obligatorio. No así si se trata de una entidad no afiliada. Llámese bancos públicos que lamentablemente no están afiliados, empresas o casas comerciales que venden electrodomésticos o financieras no reguladas. En este caso, lo que podemos hacer simplemente es decirle al consumidor, estos son sus derechos y a dónde puede acudir. ¿Cuál es la ventaja para esas organizaciones que están afiliadas a ustedes? Bueno, la gran ventaja es de que los consumidores quedan más satisfechos, porque a la hora de acudir a una instancia como la nuestra, que damos respuesta de 10 días hábiles, dependiendo de la complejidad del caso, están satisfechos porque es más rápido. Bueno, eso yo lo entiendo en el modo de que para los usuarios es muy importante, pero de repente para las entidades eso no es tan positivo, porque de algún modo de la forma del reclamo de las malas prácticas que tienen, es como exponerse. Bueno, la otra ventaja para las entidades afiliadas es de que el consumidor no va a ir a otra instancia, tal vez pública, como lo es el MEIC o la Agencia de Protección de Datos, que impone multas. En este caso, nosotros lo que le podemos decir a una entidad es usted hizo mal tal cosa, revérsele tal monto al consumidor, pero hasta ahí no le podemos decir, y tras de eso le impongo una multa. Eso solamente... O sea, ustedes tienen de algún modo, la persona se acerca, ustedes hacen el estudio, después de que terminan si es una mala o una buena práctica, inmediatamente lo hacen saber a la entidad y la entidad hace un proceso correctivo. Es de alguna manera como un informe que no tiene una consecuencia de orden económico, pero sí tiene una satisfacción en el orden de lo que significa en este caso para los usuarios. Voy a poner un ejemplo. En el tema de las inconformidades, la entidad bancaria tiene la primera instancia. Entonces, la entidad bancaria es un ejemplo del caso de cobro de un seguro que la persona nunca autorizó. El típico caso, me están cobrando un seguro, yo nunca lo autoricé, he solicitado que me lo elimine y no me lo quieren eliminar. Entonces, nosotros enviamos la inconformidad al punto de enlace, ellos investigan y dicen, bueno, sí, efectivamente, el consumidor no firmó el contrato, le vamos a reversar el monto que le hemos cobrado y ya no se lo vamos a cobrar. O puede ser de que la entidad diga, no, efectivamente el consumidor sí lo aceptó, aquí está la prueba. Entonces, el consumidor dice, no, yo no estoy de acuerdo porque yo no me acuerdo de haber firmado ese contrato o ese formulario. Entonces, en este caso se convierte en un reclamo. Cuando se convierte en un reclamo formal, nosotros analizamos las pruebas y emitimos un pronunciamiento. Entonces, vamos a ver, de conformidad con las pruebas y los hechos, vamos a decir si efectivamente el consumidor tiene la razón o es la entidad bancaria la que tiene la razón. Ahora vamos a referirnos al informe. ¿Cuáles son los tres hallazgos más importantes del informe? Bueno, lo que pudimos observar es de que efectivamente hay un gran aumento en las inconformidades, que es cuando nosotros podemos intervenir. Esto se da más que todo porque la gente ya está más empoderada, ya puede saber que efectivamente si le están contraveniendo sus derechos, puede acudir a una instancia como la nuestra. Y de igual forma, saben que la Oficina del Consumidor Financiero es una instancia efectiva, va a tener una respuesta. Aunque tal vez sea negativa o positiva, siempre va a tener una respuesta. Diferente a que se acude a una entidad que puede perderse ahí en el transcurso del tiempo la queja o la inconformidad. Hemos visto los casos más recurrentes en tratándose de entidades afiliadas, como lo es el tema de arreglos de pago, que esto va muy ligado a la condición actual de las personas. La parte económica está desfavorable, muchas personas sobreendeudadas y acuden a la oficina para que nosotros le podamos dar una orientación o ayudarles a que le aprueben un arreglo de pago. En el marco de estos hallazgos se han notado que a partir de la crisis fiscal y sobre todo este momento económico en el que nos encontramos de mucho desacierto, que se suma a un porcentaje de desempleo verdaderamente alto, que se haya dado un incremento en las denuncias o disconformidades. Sí, sin duda, porque antes el número uno era el tema de reversión de cargos. La gente pedía la reversión de un cobro en una comisión, seguro. Ahora el número uno es el tema de arreglos de pago. Y eso entonces dice mucho de la situación actual. Vamos a ir, don Ernesto, entonces a esta pantalla que preparó la producción donde muestra todas las disconformidades que hay. Tal vez nos vamos refiriendo una a una para que podamos tener como un orden cronológico de cuáles son verdaderamente esas malas prácticas que se encuentran más, pero que también en el caso de ustedes de algún modo las buscan desde una medida reparativa. Lo tenemos en pantalla. Si quiere, vamos una a una. Sí, como bien ustedes lo ven, el tema de arreglos de pago es el número uno con 322. Aquí lo que comúnmente las personas nos buscan es para que los orientemos de qué presentar ante la entidad afiliada, qué documentos presentar, cómo plantearle el problema a la entidad. Después tenemos el tema de reversión de cargos y comisiones. La persona dice no me explicaron que me están cobrando o me van a cobrar una comisión por pronto pago o la anualidad, que es muy común. Muy común, sí. Exactamente. Tercer lugar está el tema de la acoso, la gestión cobratoria. Aquí hago la diferencia. En tratando de sentidas afiliadas es el número tres, pero en temas de no afiliadas es el número uno. Y aquí la gran problemática es de que llaman a terceros o mandan mensajes a terceros cobrando una deuda. ¿A quién no les ha sucedido, Ernesto, que lo llaman para ofrecerle una tarjeta de crédito, por ejemplo? Bueno, también cuando se trata de ofrecer productos, igual que la persona tal vez no quiere que lo ofrezcan, y aún así, pese a su voluntad, le mandan esa información. En menor medida, aplicación de pagos o depósitos, que tal vez la persona hace un pago y no se lo computan al crédito, entonces ahí buscan de la ayuda nuestra para buscar dónde está ese dinero. Después está el tema de los seguros. Lo más común, le cobran un seguro que nunca autorizó, y ya después se ve que efectivamente, tal vez el mensajero puso un check donde estaba el tema del seguro, y de esta forma se logra comprobar que efectivamente el consumidor tiene la razón. Deuda pendiente, que tal vez lo están llamando porque está efectivamente la deuda pendiente, no tiene dinero como para afrontar la deuda, entonces busca la forma de ver cómo puede relacionarse con la entidad y tener un final feliz, por así decirlo. Y por último, el tema de los embargos y cobros judiciales. La persona que nos llama y nos dice que tiene un embargo, le están embargando la totalidad del salario, o bien que tiene una pensión alimentaria, tiene dos embargos y aún así hay otro en la fila, y busca, va a ver cómo puede hacer para tratar de negociar extrajudicialmente, y bueno, es una gran cantidad, la verdad. Ver cómo podríamos referirnos de algún modo a estos tres primeros como datos muy importantes en el marco de lo que significa la disconformidad de parte de los usuarios. Sí, sin duda, el tema de los arreglos de pago, para poner el ejemplo, aquí somos muy claros en decirle a la persona, nosotros como organización no podemos obligar a la entidad a que le dé un arreglo de pago, ni la SUGEF, ni el Ministerio de Economía, porque esos son temas internos de cada entidad, pero al menos le decimos a esa persona qué aportar, porque muchas personas nos buscan y nos dicen... Estamos hablando de más de 300 casos. Claro, sin duda, y esto es pan de cada día, personas que nos dicen, tengo una pensión alimentaria, tengo un embargo, ya no sé qué hacer, me está llegando 5 mil colones al mes, ¿cómo hago para sobrevivir? Necesito que me hagan un arreglo de pago, porque si no, no voy a tener con qué alimentar a mi familia. ¿Cuál es la próxima mágica para eso, don Ernesto? Sin duda, no esconderse, acudir a la entidad financiera, si no lo reciben, acudir a nuestra oficina, para nosotros ayudarle a canalizar esa solicitud, para decirle qué documentos presentar. Porque muchas personas dicen, estoy en una posición difícil, pero no pasan de ahí, no saben cómo demostrarlo. Nos referimos al segundo caso de importancia. El tema de las comisiones y reversión de cargos, aquí es muy común que la persona dice, me están cobrando una comisión que nunca me informaron. También no me informaron cuál es el porcentaje. Tal vez me dijeron que sí había una anualidad, pero no me habían dicho cuánto es. O bien, quiero pagar anticipadamente un crédito y me están cobrando una comisión del 3% que nunca me informaron. Me dijeron que tal vez sí existía, pero no me dijeron el porcentaje. Vea que es curioso, porque efectivamente todo ese tipo de malas prácticas, en ocasiones las encontramos en la letra pequeña, en la nota al pie. Sin duda. Y la gente tiende a no leer lo que firma, cuando se refiere a facilitarle crédito, sobre todo las tarjetas que hemos descubierto en la trayectoria del tiempo, que son una trampa al final. Sin duda. La Oficina del Consumidor Financiero, de hecho, este año se lanzó un protocolo de buenas prácticas que fue acogido por todas las entidades afiliadas, en donde precisamente atacamos ese problema, que las entidades que adoptan el protocolo van a interesarse por ese consumidor. Entonces, tratándose de créditos hipotecarios, de prendarios, le van a dar un resumen a esa persona con las condiciones más importantes. Damos el salto al acoso. Al acoso. Como les informaba anteriormente, es muy común que llamen a la persona deudora y se lo hagan de una forma acosadora. Lo llaman a las 5 de la mañana, lo llaman a las 10 de la noche, 7 llamadas en la mañana, 7 llamadas en la tarde. Bueno, y ya hay pronunciamientos del Ministerio de Economía, de los Tribunales de Justicia y la Agencia de Protección de Datos que dicen que esto es ilegal. También es ilegal hacerlo con terceras personas. O sea, la creadora tiene derecho a cobrar la deuda, pero solamente con el deudor, codeudor o fiador. Y si lo hace con esas tres personas, tiene que hacerlo de forma respetuosa y no puede transgredir esos derechos de la intimidad que tiene todo ser humano. Es importante eso que usted destaca. Primero que ya existen pronunciamientos de todas las entidades más importantes en torno a lo que significa el acoso en los casos financieros. Existen también condenas en esa misma ruta y cómo de algún modo ustedes facilitan esos procesos. Me llamó la atención que dijo usted que en el caso de los no afiliados, esa era la número uno. Es el número uno. Tratándose de bufetes de abogados, empresas que se dedican a gestionar el cobro. Y aquí lo más común es que llaman a los terceros. Llaman a la mamá, llaman al hermano, llaman al vecino y le dicen, vea, usted conoce a tal persona, es que tiene una deuda con nosotros. Tiene más de 90 días de atraso. O inclusive llaman a la empresa en la que la persona trabaja donde todos los compañeros se dan cuenta de algo que pertenece al ámbito privado de esa persona. Es completamente ilegal. Los acreedores no pueden realizar la gestión cobratoria en el lugar de trabajo del deudor. Solamente lo pueden hacer en la habitación o bien en los medios que la persona indica. Llámese el número de teléfono, llámese el correo electrónico. Pero no puede hacerlo en el trabajo porque precisamente le pueden dar información privada, confidencial a un tercero no autorizado. Entonces lo que se viene a proteger es la intimidad de ese deudor. Bueno, verdaderamente muchas gracias. Tuvimos a don Ernesto Solano, abogado y asesor financiero de lo que en este caso es la Oficina del Consumidor Financiero y que hace una labor extraordinaria en el marco de definir cuáles son las malas prácticas que encontramos en muchas entidades. Es una lástima que no tengamos a todas las otras entidades nacionales involucradas en esto. Sí, sin duda. La finalidad de nosotros es de que todas las organizaciones financieras se nos afilen para poder ayudar al consumidor financiero que es el fin último. Tal vez, finalmente, ¿cómo la gente podría acceder fácilmente a ustedes y saber quiénes son las entidades que tienen ustedes digamos involucradas? ¿Facebook? No sé si tienen algún número de teléfono o correo electrónico. De hecho, todas las inconformidades llegan a través de medios tecnológicos para que las personas no se tengan que desplazar hasta nuestra oficina. Entonces, el correo electrónico de nosotros es info arroba ocf punto fi punto cr y nuestro número telefónico 2221 6624 y de esta forma nos puede hacer llegar la inconformidad, nos indica nada más el nombre, el número de cédula, la entidad con la que tiene el problema y la explicación, una breve explicación. ¿Y no tienen redes sociales en este momento? Por supuesto, se llama Oficina del Consumidor Financiero, ahí también nos pueden hacer llegar las inconformidades. Preferimos que sea por el correo o por un tema más privado, pero de igual forma nos pueden seguir para que vean nuestros materiales en relación con la educación financiera. Sobre todo porque es muy fácil por ahí encontrar todas las medidas de contacto para que se puedan involucrar con ustedes. Sin duda y constantemente estamos elevando información relacionada a la educación financiera. Muchas gracias, don Ernesto. Con mucho gusto. Un placer tenerlo en esta semana en el 15. Recuerden que si quieren un poco encontrar información al respecto acuden al fanpage de la Oficina del Consumidor Financiero.